Es San Valentín y ¿por qué no tener una cita conmigo misma? Hoy será una especie de vlog. Quiero grabarles todo mi día, quiero que me acompañen todo este día porque va a ser un día especial. Me voy a llevar a una cita conmigo misma. Voy a tener una cita conmigo porque si nadie me lleva una cita, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Anoté. Espero que este video sea una señal para que ustedes lo hagan, por favor, porque me parece algo muy divertido. Lo que voy a hacer hoy básicamente es complacerme en absolutamente todo. No van a haber reglas, no van a haber dietas, no van a haber comidas saludables. Hoy simplemente me voy a complacer en absolutamente todo. No van a haber responsabilidades, me voy a relajar y a estar conmigo misma, a compartir un buen rato conmigo misma. Si ustedes tengan pareja, yo tengo pareja, es importante hacer esto y no es como tener una cita literalmente, pero sí pasar tiempo con uno mismo. Es tiempo de calidad y es justo y necesario para que estemos bien por dentro. Entonces, no muy bien me aspecto, me acabo de bañar y ahora sí, comencemos con este día tan divertido y romántico conmigo misma. ¿Cómo empezamos una cita? Arreglándonos, obviamente, para vernos muy lindas, para sentirnos bien para la persona a la que vamos a ver, o sea, nosotras. Entonces, nos vamos a poner un outfit increíble, a hacernos un maquillaje divino y a sentirnos divinas. Bueno, eso es lo que yo voy a hacer hoy. Me inspiré para hacer este video en un video de una chica que yo sigo en YouTube que amo, que me encanta, se llama Best Dressed. No sé si lo han visto, igual lo voy a dejar en la descripción para si quieren ir a verlo. Cuando vi el video de ella fue como, necesito hacer eso y lo vi hace muchos años, pero hasta este momento dije, ¿por qué no? Es San Valentín y lo vamos a aprovechar. Hoy no van a ver estructura, simplemente vamos a hacer lo que el cuerpo, la mente y el corazón quieran. Les quiero mostrar cómo estoy antes y después de mi cita. Primero, como emocionalmente, cómo me siento. Y no es que me sienta mal, no me siento mal. Pero sí, como que últimamente no me he sentido tan bien, como conmigo misma, físicamente, no sé. Siento que necesito tiempo conmigo misma. Pues físicamente, obviamente, les voy a mostrar cómo estoy antes y después de mi cita. O sea, estoy en unas fachas. No sé ni siquiera cómo mostrarles. Mientras hago todo este video, obviamente quiero hablar con ustedes porque si no va a ser muy aburrido como yo yendo a todas partes o haciendo lo que sea que vaya a ser hoy. Y cero hablando porque voy a salir a la calle y pues no creo que hable mucho en la calle porque primero, me pueden robar. Segundo, le tengo miedo a salir sola a la calle, entonces voy a estar asustada todo el tiempo y menos con un celular. Tal vez grabe clips, pero tal vez no hable, entonces voy a hablar en el resto del video. No sé, estoy pensando porque todavía no sé qué voy a hacer hoy. O sea, de verdad que no planeé este día. Simplemente dije, voy a tener una cita conmigo misma y ya. Entonces no sé qué voy a hacer hoy. Solo sé que quiero comer helado porque el helado siempre está bien. Y más en los días en los que yo se quiera consentir. O sea, el helado hace feliz a cualquier persona. Si a ustedes no lo hace feliz en el helado, vaya un psicólogo. Entonces sé que ese es un plan seguro. Pero no sé si pedirlo a domicilio y ver una película, una serie, Gilmore Girls, muy apropiada para este día. O simplemente ir y salir al exterior y enfrentar el mundo. Es que le tengo tanto miedo a salir sola. O sea, he tenido experiencias en la calle horribles. Vivimos en Latinoamérica, en Colombia. Y como mujer no es muy fácil salir a las calles, tristemente. Entonces le tengo un poco de miedo a las calles. Pero pues no sé, siento que si hoy tengo fuerza como de tener una cita conmigo misma. Tal vez intente ir a un lugar aquí cerca a mi casa caminando. Estoy indecisa, soy libra. Hoy no sé por qué estoy tan rosada. O sea, miren mi cama. El rosado para mí es como un color momentáneo. O sea, como que hay días en los que me parece tan lindo y me gusta. Y hay días en los que no lo soporto. Es como yu el rosado. Hoy es de esos días en los que me llama la atención, me gusta. Igual no es para vestir. O sea, siento que yo no me vestiría muy con rosado. Pero como para el ambiente está lindo. No sé por qué estoy hablando de esto, pero pues sí. Ya me hice las cejas. Me puse corrector. Ahora me voy a poner esta tinta en las mejillas. No quiero nada así extraordinario. O tal vez sí, no sé. Pestañina, obviamente, porque sin pestaña no nos vamos a ver románticas. No sé por qué dije eso, pero bueno, según yo las pestañas son románticas. Como decía anteriormente, son escribiendo como un ensayo. Lo que les iba a decir era que quería hablar del tema de tener novio y no hacer este tipo de cosas. A veces cuando uno tiene relaciones cree que ya no necesita como compartir con lo mismo. Porque ya está con alguien y que no necesita este tipo de cosas. Entonces quiero cambiarles ese pensamiento si ustedes lo tienen. Yo tengo pareja y estoy muy bien con mi pareja. Y no es que él no me vaya a sacar una cita o no es que no vayamos a comer o a hacer cosas. Pero siento que necesito tiempo conmigo misma porque pues me debo eso toda mi vida. O sea, si yo no hago eso, si yo tengo pareja, si yo me case así viva con esa persona. Necesito de estos tiempos a solas conmigo. Y no necesariamente de salir y comer algo. Pero sí como de hacer lo que me gusta y estar conmigo solita. Estos días son necesarios y nunca nadie nos enseña a tenerlos. Nunca nuestros papás nos dicen como tienes que compartir contigo misma. Aprender a estar sola, tener tiempo para ti, contigo. No está esa cultura y no está como esa idea de que esto sea normal. Y por ejemplo yo puedo decir esto, puedo poner el título, una cita conmigo misma. Y hasta habrán personas que se van a burlar de eso porque es como what the fuck. Siento que tenemos que hacer de estos días algo más común. No solo en San Valentín, sino siempre. La que sí va a ser algo natural. No sé por qué terminó echándose estas sombras. Un día pueden salir con sus amigos en San Valentín y al otro pueden tenerlo para ustedes. Pero siempre busquen tener esos días porque son necesarios para sentirnos bien. Ya me voy a dejar así porque quería un maquillaje natural, tierno, San Valentinesco, pero natural. Ahora vámonos para un outfit cómodo, lindo, romántico y sensual. Muy San Valentín de mi parte tener esto acá atrás. Pero es que estaba tomando unas fotos, entonces sí, muy apropiado para este video. Y vamos a elegir el outfit. La verdad ya tengo en mente que me voy a poner. Entonces acá estoy fingiendo que estoy buscando que me voy a poner. Pero realmente ya lo tengo en mi cabeza. Y digamos que busco, busco y me voy a poner estos pantalones. Porque son mis pantalones favoritos. Y quién no quiere poner esos pantalones favoritos en una cita, yo sí. Y de camisa, vamos a buscar una camisa y a fingir que no lo sabemos. Es la verdad, estaba pensando ponerme este uso, pero siento que ya me lo he puesto. Y como que hoy está haciendo calor, entonces quiero algo más escotado. Y tengo esta camisa que es nueva, que es muy San Valentín. ¡Tarán! Es un crop top con un corazón en la mitad. Es de mi marca de accesorios, de Broken Kiss. Ya va a salir el sábado, entonces van a poder comprarla. Y hay buenas noticias porque van a haber envíos internacionales. Les voy a dejar el link en la descripción por si acaso. Creo que ese va a ser mi outfit de hoy, muy romántico. Pero al menos algo mejor que esto. Obviamente vamos a empezar nuestra cita comiendo. Porque es lo que mejor sabemos hacer y es lo que más vamos a hacer hoy. Y es lo que hacemos en todas nuestras citas, comer. Se supone que voy a cocinarme algo rico, algo que me guste mucho. Y me voy a hacer lo único que sé hacer, ensalada. Yo soy muy mala en la cocina, pero bueno, igual es una ensalada deliciosa y tiene muchos nutrientes. Y es saludable, pero es rica. Voy a cocinar. Hay que poner esto más romántico, por eso puse la velita. Y esto también lo copié del video de Best Dressed. Porque me parece que es una buena idea para engañar al cerebro y como que poner todo en ambiente. Y acá está mi bowl de ensalada. Entonces cuando quieren que les cocine, esto es lo único que les puedo hacer. Y ahora voy a comer y a disfrutarlo. Y a ver un capítulo de Gilmore Girls mientras me como esto. Salud. Les presento mi habitación a las 5 de la tarde. Son las 5 y media y siempre se pone así súper amarilla. Y Motito está acá, mi perrita. Y llega como el sol. Preciso hasta ahora. No importa que se vea amarillo, voy a contarles. Acabo de llegar, evidentemente no les mostré nada de lo que he hecho. Así que se los voy a contar porque no fui capaz de hablar. Sí salí a la calle, pero sí grabé clips. Entonces voy a contarles y les voy a ir poniendo los clips de lo que hice en la tarde. Quedamos en que estaba almorzando mi plato exquisito, mi ensalada. Mientras veía Gilmore Girls. Realmente veí solo un capítulo. Y como a las 3 de la tarde decidí salir. Y fue a un centro comercial que queda cerca a mi casa. En ese lugar hice 3 actividades muy divertidas. Fui por un helado, eso fue lo primero que hice porque tenía muchos antojos de helado. Y aparte que no sé por qué mi cerebro, mi estómago y todo de mí hoy quería comer saludable. Igual lo estaba escuchando, pero el helado no vio faltar. Entonces fui y me comí mi helado favorito a mi restaurante favorito de helado. Perdón que esté cambiando mucho la luz, pero es que son las 5 de la tarde y no controlo el clima. Ni el sol, ni nada. Ya después de comer helado no sabía qué hacer. Dije cómo será que ya me voy para la casa, pero era un centro comercial. Entonces dije tal vez pudo aprovecharlo un poquito más. Y caminé y entré a una tienda del centro comercial que me gusta porque son cosas muy baratas. Tipo como un dólar y son puras bobaditas. Decidí no comprar nada, lo único que compré fue unos anillos. Voy a buscarlos para mostrarles mientras se baja esa luz de sol. Son estos los anillos que compré. Tenía dos anillos puestos y no sé en qué momento me los quité ni qué los hice. Ya heredé el Alzheimer de mi abuela. Y ya después de mirar bobaditas, que yo en eso siempre me demoro mucho tiempo. Así no compré nada, me demoró miles y miles y miles de minutos y horas y segundos. Metí en esas tiendas que estaba pasando por el último piso del centro comercial. Y vi que estaba abierto el lugar de juegos. Hace mucho no iba a un lugar de juegos, así que decidí entrar. No tenía tarjeta ni nada, compré una tarjeta, la recargué y jugué sola. Y eso nunca jamás en mi vida lo había hecho y lo recomiendo. O sea, es terapéutico. Si ustedes un día se sienten mal, están agobiadas, estresadas, estresados. Si se sienten mal, si les rompieron el corazón, si... No sé, cualquier cosa, si se sienten muy felices, vayan y jueguen solos. O sea, es muy divertido, es muy raro. Obviamente la gente lo mira a uno súper raro, como este bicho qué. Pero es muy divertido, la pasé muy bien, jugué varias maquinitas. Disfruté mucho mi compañía y fue muy divertido. Jamás en mi vida lo había hecho y lo volvería a hacer millones de veces y lo recomiendo demasiado. Y por último, obviamente era una cita, me tenía que comprar flores. De hecho, las tengo por acá. Ni siquiera son flores, son como estas que son medio sequitas. Pero yo quería literalmente estas flores y ya las había visto en una tienda que queda cerca a mi casa. Entonces fui y estaban en el piso. No iba buscando exactamente estas, iba buscando unas más bonitas. Y creo que eran falsas, como porque no quería que se me secaran tanto. Y al final vi estas en el piso, como que ya estaban barriendo literal el lugar y las tiraron. Y yo quedé como, como que a veces, no sé, no se suscriban, no me crean un bicho raro. Pero a veces yo siento, bueno, las flores sí tienen vida, aunque sí las arrancaron, se supone que ya murieron. Pero como que a veces siento que los objetos tienen vida. O sea, tipo, yo ya les había contado esto creo que en uno de mis videos más viejos. Que tipo veo un esmalte rosado y uno morado, entonces yo quiero elegir el rosado. Y siento que lo morado se va a sentir mal. No sé por qué a veces me pasa eso, como que siento que hay objetos que tienen sentimientos, como que se van a sentir mal. Y vi las flores todas tristes tiradas en el piso. Eran las únicas que estaban tirando al piso. El resto ya las tenían guardaditas en baldes y cosas así. Y estas tiradas en el piso. Y eran literal un ramito tirado en el piso. Y le pregunté al señor que estaba ahí, como que si podía coger esas plantas que estaban en el piso. Y él me dijo, sí, obvio. Y entonces le pregunté que cuánto costaban. O sea, como que le iba a pagar literalmente así fuera por estas florecitas. Pues me dijo que nada. Entonces sí, me las traje. Y siento que ahora como que están más felices. Espero que sí. Espero que estén más felices, al menos en mi mente. Llegó una de mis partes favoritas de los días que comparto conmigo. Siempre, siempre lo hago porque me hacen sentir muy bien. Y es ponerme mascarillas y relajarme. Obviamente me puse ropa cómoda y me quité el maquillaje. Porque después ya no va a salir más. Voy a ponerme esta mascarilla que compré ahorita. Se supone que es una mascarilla purificante. Y mientras la tengo en mi carita, me voy a pintar las uñas. Porque las tengo desastrosas. Y aparte que este morado no me gusta. Solo me lo puse para unas fotos. Y ahora lo que voy a hacer es apuntarme las uñas. Dice que iba a haber un capítulo de Gilmore. Que estoy tan adicto. Ya voy a dejar el video hasta acá. Porque básicamente este fue mi día, mi cita. De verdad que con este video, obviamente, pues primero me ayudé a mí a tener esta cita conmigo misma. Siento que me la debía y siento que quiero hacer esto más seguido. Es la primera vez que lo hago, pero de verdad que amo. Entonces, mi recomendación o mi reflexión de este video, como a lo que quiero llegar y lo que les quiero compartir a través de este video, es que compartan con ustedes mismos, aprendan a estar solos, no se sientan mal si no están con una persona ahorita en San Valentín. Porque pues no necesitamos a nadie para estar bien, para hacernos felices, porque podemos hacerlo nosotras mismas o nosotros mismos. Y sí, no dejen de darle importancia a compartir tiempo con ustedes, porque de verdad es lo más importante. Háganse muy felices, trabajen en ustedes y en lo que está en su interior, porque eso realmente es lo más importante. Y todas estas cosas y estos días y estas actividades ayudan demasiado. No se imaginan cuánto si tienen una cita con ustedes mismos. Sé que les va a servir y me cuentan si les sirve. Yo les resumo cómo me siento después de una cita, porque les dije que les iba a decir cómo me sentía antes y cómo me sentía después. Me siento muy poderosa. O sea, como el hecho de poder salir sola, poder hacerme sentir bien sola. Me sentí muy independiente y muy fuerte y eso vale oro. Y quiero que ustedes se sientan así. Espero que se hayan divertido, que hayan pasado un buen rato y que hagan su cita. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!